Bueno, la gente comienza a salirse porque ya viene la lluvia en camino. Una fuerte lluvia que viene de allá, ya no se ven los edificios. Hasta allá fuimos. Llegando al mediodía llegamos a esa parte y mire cómo está encapotado el cielo. La lluvia ya viene de esa parte de la casa de Al Capone. Nos destruyó el rato, la segunda casa de Al Capone. Y vamos acelerando el paso porque nos vamos a mojar. La lluvia viene en camino. Desde la parte de Santa Marta. Hoy es 31 de agosto de 24. Viene la lluvia en camino. A medida que van avanzando los minutos, la lluvia va corriéndose y corriéndose. Y los bañistas, las velas comienzan a bajarse por la lluvia este 31 de agosto de 24. Acá en Baradero, en la provincia de Matanzas. Sí, lo de Silite Bellotú, sí, lo de Silite Bellotú, sí, lo de Silite Bellotú, sí, lo de Silite Bellotú. Continuamos por la playa. Comienzan a pitar para que entregan los barcos, las canoas. Debido a que la lluvia es muy intensa, el 31 de agosto de 24. Saludando a Kevin David Gómez Gutiérrez del buceo popular de Siloé. Ya ahí comienza a caer algunas gotas de agua otra vez. Y la lluvia ya viene en camino. Silo de Silite Bellotú, sí, lo de Silite Bellotú, sí, lo de visible en el Facebook. Gracias. Gracias.